¡Suscríbete al canal! No somos ajenos a eso, allá está el ingeniero, compadre, vaya a decirle al ingeniero, ahí está ya el jinete, pásenme los nombres, compadre, para anunciar al jinete y a la ganadilla, compadre, vamos a soltar ese méndigo, vamos a ver quién es mejor, el ganadero, eso, vuelta libre, compadre, agárrese, compadre, escuelas de gancho, más de ocho segundos reglamentarios, ahí está el gallo, bien agarrado, Las piernas como tienen que ser, y el movimiento de la cadera también, está el pecho, y ahora está listando, viejo. Por el camarada cayéndose de abajo, por el camarada cayéndose de abajo, y la ganadilla los banqueros, ya está el pecho, y la ganadilla los banqueros, y la cerveza los ganchos, y la cerveza los ganchos, abandona lo que haya mal, la sangre, no descuenta libre, compadre, agárrese, escuelas de gancho, más de ocho segundos reglamentarios, ahí está el gallo, bien agarrado, Las piernas solo tienen que ser Y el movimiento de la cadera también 30 veces Por el coraje Y entonces Se da un ancho Y entonces Se da un ancho Esto es puerta libre Con barrio Acá es el que se puede Escuela de gancho Más de 8 8 segundos reglamentarios Bien agarrado Las piernas como tienen que ser Y el movimiento de la cadera también El peor se nos caen Por el coraje Crayendo se de gancho Por el coraje Crayendo se de borracho Gritarle a los banqueros Los banqueros A partir de allá ¡Gracias por ver el video! ¡Ocho segundos reglamentarios! ¡Ahí está el gallo! ¿Quién agarrado? ¡Las piernas como tiene que ser! ¡Y el movimiento de la cadera también! ¡Las piernas como tiene que ser! ¡Y el movimiento de la cadera también! ¡Y el movimiento de la cadera también ha levantado el juego! Aparece el que juegue Espalda del ancho Más de 8 segundos reglamentarios Paisa el gallo, bien acalado Las piernas como tiene que ser Y el movimiento de la cadena también El cancho de la cadena De la distancia de fuego Por el temporal cayendo se debe ancho Coyendo se debe ancho Vamos a soltar ese méndigo tono A ver quién es mejor El ganadero Agárrense como puede Espalda del ancho Más de 8 segundos reglamentarios Paisa el gallo, bien acalado Las piernas como tiene que ser Y el movimiento de la cadena también Esas las piernas como puede En mis brazos de fuego Por el temporal cayendo se debe ancho Por el temporal cayendo se debe ancho para la gente de Guerrero para toda la gente que le gusta el jaripeo gracias también por invitarnos a esta bonita noche con todos ustedes ahí está nuestro compadre El Imancillo que salió bien de esa gran monta también porque estuvo peligrosa así es compadre grandes oros, grandes jinetes y la verdad ese mendigo todo estaba bravo y no le soltó la pierna no le soltó la pierna al último de repente como que como le llaman la hinchazón del toro al último le brotó el pie y salió volando mi compadre algo así le nombra lo bueno es que estuvo bien el compadre se le quedó al toro que bárbaro ¿no? que bárbaro eso bueno para toda la gente de Jaripeo también algo de lo nuevo nuevo de banda maguey es el pasito de maguey 2 nosotros así lo nombramos pero es el torito pito para todos ustedes dice pariente échale pregú zapatieles mi madre zapatieles arriba México mi gente y arriba el Jaripeo es de los menos años de los menos hombres arriba sonido topete el mejor sonido de las vegas de las vegas ¡Wisay! ya está la salida la policía la policía la vuelta la señora Están peleando, están peleando Vuelta patona, vuelta maldita Se la hace que el gallito pelea Se lo que perdí un ¡Fuera! Están peleando, vuelta maldita Están peleando, vuelta maldita Se la hace que el gallito pelea Se lo que perdí un ¡Fuera! 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 Se la hace que el gallito pelea ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está el País Loseo en las alturas ¡Vuelta! ¡Fuera! 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 Loceo en las alturas, preparate el momento, es antes y fuerte, 1, 2, 3, 4, Loceo en las alturas, preparate el momento, es antes y fuerte, 1, 2, 3, 4, Loceo en las alturas, preparate el momento, es antes y fuerte, 1, 2, 3, 4, Loceo en las alturas, preparate el momento, es antes y fuerte, 1, 2, 3, 4, Loceo en las alturas, preparate el momento, es antes y fuerte, 1, 2, 3, 4, Loceo en las alturas, preparate el momento, es antes y fuerte, 1, 2, 3, 4, Loceo en las alturas, preparate el momento, es antes y fuerte, 1, 2, 3, 4, Loceo en las alturas, preparate el momento, es antes y fuerte, 1, 2, 3, 4, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gárrese, mi copa! ¡Gárrese! ¡Eso, Prío! ¡Tranquilete! ¡Seguro con colorado y a los vinos! ¡A saludar! ¡Siempre, que me busquen, me encuentran, le cuentan, a la vida! ¡Siempre, contento y alegre, muy deseoso! ¡Por, que me busquen, me encuentran, a la vida! ¡Por, que me busquen, me encuentran, a la vida! ¡Siempre, contento y alegre! ¡Siempre, que me�an, a la vida! ¡Ven, ven, ven! ¡A saludar! ¡Siempre, que me encuentran, a la vida! ¡Siempre, que me encuentran, a la vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito, eh? ¡Qué bonito! Grandes silencios, grandes zoros, grandes ganaderías también. ¡Esa bonita noche! ¡Fuerta libre! ¡Eso! ¡Ajárese, tibota! ¡Ajárese! ¡Eso, frío! ¡Lanquidete! ¡Se bajó por un lado y ya nos vino a saludar! Y el que me busca y me encuentra le cuenta con la pareja ¡Siempre, contento y alegre voy deseoso por preocupar! ¡Por eso, un camplor y donde me quise! ¡Tiene una locura y tres gancheras para amistar! ¡Nos vemos colorado en ya se más! ¡Stado en su Palma por la Cá! ¡Siempre, con mi tierra, me insisto! ¡Tiene una locura y tres gancheras para amistar! ¡Nos vemos colorado en ya se más! ¡Stado en su Palma por la Cá! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Fuera de vida! ¡Eso! ¡Ajárese mi boca, agárese! ¡Eso, frío! ¡Lantidente! ¡Se mueve un colorado en hielo trino hasta no la! ¡Y él, que me busquen mi cuenta, le cuentan con la prestación! ¡Fuera de vida! 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 ¡Fuera de vida Agárrense, dijo, agárrense Escofrío, la cliente Se un poco con un lado ya nos vino a saludar Y el que me busca y me encuentra Le cuesta con amarilla Y el que me busca y me encuentra Siempre contento y alegre y deseoso Por lo que me cuesta Por eso que ha florido de mi tierra Que en mi tierra me toca Y te agacharás la fábrica Con colorado y ácebal Contado en su pueblo en un lado Y me toca mi tierra me toca Y te agacharás la fábrica Con colorado y ácebal Contado en su pueblo en un lado ¡Eso! ¡Eso! ¡Agárrese mi boca! ¡Agárrese! ¡Eso, frío! ¡También, bien! ¡Tengo buen colorado que a los vinos ¡Azalgo, caray! Y ven Que vemos que me encuentra De nuestra voz a su agarra Y él Que es contento y alegría que le voy Y deseoso ¡Vosotros, papá! Por eso que ha florido de mi tierra Que en mi tierra me toca Y te agacharás la fábrica Con colorado y ácebal Contado en su pueblo en un lado ¡Eso, frío! ¡Vosotros, papá! Y te agacharás la fábrica Con colorado y ácebal Contado en su pueblo en un lado ¡Eso! ¡Agárrese, mi boca! ¡Agárrese! ¡Eso, frío! ¡También, bien! ¡Eso, frío! ¡También, bien! ¡Eso, frío! Y él Que me busca el me encuentro De nuestro amor hands-hungal Y él André ¡Eso, frío! ¡Eso, frío! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eh!